La guerra entre Israel y Hamas era larga y difícil. Así lo advirtió el domingo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, mientras las fuerzas de su país combatían a cientos de milicianos palestinos infiltrados en su territorio y seguían bombardeando la franja de Gaza. El movimiento islamista Hamas sorprendió a Israel con una gran ofensiva el sábado, dejando más de 600 muertos y tomando un centenar de personas como prisioneras. En Gaza, al menos 370 palestinos murieron en los bombardeos de respuesta israelíes. El gobierno de Israel anunció la suspensión del suministro de electricidad, comida y otros bienes hacia Gaza, así como la evacuación de todos sus ciudadanos que viven cerca del enclave palestino. El ataque de Hamas fue condenado a nivel internacional. El papa Francisco se solidarizó con las familias de las víctimas y abogó por el fin de las hostilidades. Que los ataques y las armas cesen, por favor. Que se comprenda que el terrorismo y la guerra no llevan a una solución, solo a la muerte y al sufrimiento de gente inocente. La guerra es una derrota. Toda guerra es una derrota. Roguemos por la paz en Israel y Palestina. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció su mediación para negociar la paz. No tiene ningún sentido añadir más gasolina al fuego, especialmente atacando a civiles de ambos lados. Turquía está lista para hacer todo para detener los enfrentamientos tan pronto como sea posible y reducir las tensiones que han escalado con los últimos incidentes. Estamos determinados en intensificar y continuar nuestros esfuerzos diplomáticos para restaurar la calma. Hacemos un llamado a los actores de la región para hacer una contribución sincera para la paz. Irán, en tanto, afirmó que apoya la legítima defensa de los palestinos y pidió a los gobiernos de países musulmanes hacer lo mismo. La ofensiva de Hamas fue lanzada mientras Israel y Arabia Saudita negocian el establecimiento de relaciones bilaterales. Un acercamiento condenado por Hamas y por su aliado Irán. Gracias. 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 Gracias.